Y ahora vean lo que ha sucedido en Pasco. Cuatro burros fueron embestidos por una camioneta que se dio a la fuga. Según dijeron los vecinos, encontraron a los animales moribundos dentro de una cuneta, pero lamentablemente algunos minutos después terminaron muriendo. Ellos, los vecinos de esta zona, piden a las autoridades dar con el paradero de este conductor para que reciba todo el peso de la ley y compense de alguna manera al dueño de estos animales.